Los efectos del huracán Otis provocaron severos daños en las comunidades de Boca del Río, Pico del Monte, El Medano y Llano de la Barra, en la que decenas de familias perdieron su patrimonio, así como aparatos domésticos. Rodrigo Pabón Gallardo, alcalde de Florencio Villarreal, señaló que esta eventualidad afectó principalmente la zona costera del municipio. Les pegó ahí un poco fuerte el aire, pero sobre todo una ola que salió repentinamente hizo destrozo prácticamente a varias cabañas de servidoras, prestadoras de servicios turísticos y se las desbarató absolutamente todas. Ya hemos platicado con las personas, ya fuimos a hacer recorridos, incluso nosotros ese mismo día que estaba la tormenta y al otro día anduvimos muy pendientes caminando casa por casa, haciendo el conteo de daños, llevando una lista para que a través del gobierno del estado, el gobierno federal, podamos ser tomado en cuenta. Detalló que la zona turística de Cruz Grande se encuentra devastada, por lo que piden el apoyo a la federación para los damnificados. Que por favor nos ayuden, que nos tomen en cuenta porque la gente está desesperada, incluso ya nos han venido aquí a estar solicitando apoyos, hemos respondido con lo poquito que tenemos, también que podamos ser incluidos en la lista de apoyos para que nuestra economía, sobre todo de la parte turística, pueda realzarse aquí en Florencio Villarreal. Asimismo, el primer edil villarrealense, Rodrigo Paón Gallardo, entregó apoyos alimenticios a familias damnificadas en cuatro localidades. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.